Y digo, digo que, que, digo que, que Deslizando me voy acostumbrado, sigo la senda que he sembrado De tanto en tanto, me alerta algún sentido, si es que mis pasos se van descarrilando ¿Dónde está mi foco cuando afilo la mirada? Sé que apunto al norte, pero el sur también me llama Supe encontrar en este camino, almas brillantes y otras formas del gringo Digo, digo que, que, digo que, que Digo, digo que, que, digo que, que